Podré jugar Far Cry 2 clásico, de los mejores Far Cry, en media epoch series, probemos Vamos a ver que dice Esperemos a ver Se puede o no se puede Pues ahí está, si se puede, aquí está, actualiza esto para tu consola actual, así es que Escribimos Instala, vamos aquí, ya veo que está en la lista de descargas y ya van a ver que ya va a aparecer, aquí está, miren, Far Cry, ahí está, está instalándolo, o sea No está instalando el juego en sí del disco, sino que está descargando de internet una versión digital del juego, pesa 4.42 GB Después que se descargue, ya lo puedo jugar Obviamente, tengo que meter el disco, no crean que es que ya ha descargado la imagen, puedo sacar el disco y así sucesivamente, no, no, no Para poder jugar el juego, tengo que meter el disco y puedo jugar la versión digital Así que, una buena noticia, tiene un disco de Far Cry de 360, miren, lo puedes jugar en epoch series